Buenas, buenas. Un placer estar acá haciendo este vivo para la Casa de Latinoamérica de Lisboa. Un gustazo. Soy Nico Ibarburu. 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 Es un escenario que vuelve a nacer Así, no más, sin explicaciones Vas a ver desvanecer Tu penazón de los tambores Vas a ver resplandecer Tu vida al sol de los tambores Ahí va, templando momentos Bueno, quiero seguir con una música que me gusta mucho Que tocaba mi padre Sé que es una música paraguaya Pero bueno, yo recordaba una parte Y la otra medio que la reconstruí Así que esto vendría a ser como unas variaciones Sobre el tema paraguayo Que no es el nombre Así que cualquiera que lo sepa Y me lo pueda decir Se lo voy a agradecer mucho Que no es el nombre de los tambores Que no es el nombre de los tambores Que no es el nombre de los tambores Y me lo pueda decir ¡Gracias! 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 Voy a cambiar acá un guitarrón, que es una guitarra de Ariela Mejimna, hermosa, así con un noble abanico que funciona muy bien como guitarrón. Y la canción que viene es una parcería que hicimos con un compadre de Salto Oriental del Uruguay, Fabricio Obleventano del Tío Panky y la canción se llama Para rumbear mi camino. Está en un disco de él que se llama Popular, la versión de estudio. Es una versión acá dedicada al Tío. Una canción en la radio, una mudanza en el aire, un par de mundas de ropa, todo el camino adelante. Una guitarra en el hombro, igual que como llegaste, y la oscuridad de la noche te acompañó y ahí zarpaste. Zamba que viajas conmigo, como jugando llegaste. Para rumbear mi camino, hasta una puerta alumbraste. Yo te seguí entre las sombras, sin preguntarme a dónde iré, y ya llegó cerca del mar, cerca del mar. Fue mi camino, hasta uno. Fue mi camino, hasta otra vez. Y ya llegó cerca del mar. Fue mi camino, hasta otra vez. Earlene. ¿Tú está abogado? Y ya llegó cerca del mar. Y ya llegó cerca del mar. No sé. Para rumbear mi camino Bueno, quiero seguir ahora A compartirles otra parcería Con otro gran compañero De aventuras musicales Que es Hernán Peirú, el chancho La canción se llama Vendaval Está también en el disco Casa Rodante Y bueno Voy a ver si oí Piensa que piensa El pensamiento lo piensa Él cree que mira Por una grieta alguien lo ve Busca que busca Un acertijo en la oscuridad Sueño que sueñas Sueña que el sueño te guiará Y una canción vendrá Y te rescatará Del Vendaval Del Vendaval El abismo se muestra Desde la altura lo puedo ver Para caídas Pide un deseo al tirar del cordel Canta que canta De tus cenizas renacerás Sueño que sueñas Sueña que el sueño te guiará Sueña que el sueño te guiará Y una canción vendrá Y te rescatará Y una canción vendrá Y te rescatará Puede ser que el tiempo No presintió La herida que nos enseñó Y en los momentos Descarriló La raíz que un día floreció Oh, eh, 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 eh Pide un deseo Pide un deseo Pide un poder Pide un deseo Python Cree que mira, por una grieta alguien lo ve, busca que busca, un acertijo en la oscuridad Sueño que sueñas, sueña que el sueño te guiará, y una canción vendrá y te rescatará y una canción vendrá y te rescatará del Vendaval que se llama Fin del Fin, que abre el disco Huella Digital de Tri Barburo, que es un proyecto que tengo con mis dos hermanos, Martín y Andrés y es una versión ahora de guitarra, Fin del Fin Fin del Fin Fin del Fin Fin del Fin Queda la música 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 Bueno, quiero agradecerles, quiero agradecerles acá a mí, quiero saludar también a Susana Trabazos, Martín Sued, amigos queridos y admirados. Un placer compartir este ciclo, Cal, acá con ellos, un honor. Música Bueno, una parcería más que con otro amigo muy querido, se llama Pablo Pinocho Routin, hice esta letra y yo le puse música. Música Entonces, infinitas veces. Música 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 Porque nunca alcanzo lo que necesito Mi cuerpo en un grito me llama Todo lo que amo, vidas en mi vida Voces que en silencio me hablan Es un misterio sin final Toda la vida Y es la llave que me salva Tu amor, tu amor, tu amor Porque nunca alcanzo lo que necesito Mi cuerpo en un grito me llama Todo lo que amo, vidas en mi vida Voces que en silencio me hablan Bueno, muchas gracias, che, por brillar, por acercarse, por impartir. En estos tiempos que nos toca vivir Así que bueno, que nunca falte la música que encuentro Más que nunca Muchas gracias A la Casa América Latina de Boa y a toda la gente A Raquel también Hicimos una nota por Zoom también muy linda Nos vamos con esta canción Que se llama Mapa Tesoro Que está en Casa Rodante Gracias Aprendí a escuchar La canción del viento La canción del viento Por necesidad Como respirar Y lo que escuché Se volvió veleno Para navegar entre tormentas de la oscuridad Hay que perdonar Hay que perdonar Y es por uno mío No hay por qué cargar Penas de alguien más Y lo que solté Se volvió más mío No podemos enjaular lo que está Destinado a volar Por eso te quiero aquí Fluyendo cerca de mí Por eso te fui a buscar En el otro lado del mar Fue para reconstruir Todo lo que no se ve Pero se siente al latir Toda la inmensidad Te reconocí Entre tanta gente Y te vi reír Ebrea de ilusión Y lo que soñé Se volvió camino Que se unió en el trino cristalino De un mismo cantar Supe naufragar Construyendo un barco Aprendí a rezar Perdido en el mar Y el mapa que encontré Se volvió tesoro Se fundió en el oro De los ojos Que te vieron crecer Por eso te quiero aquí Fluyendo cerca de mí Por eso te fui a buscar En el otro lado del mar Fue para reconstruir Todo lo que no se ve Pero se siente al latir Con toda la inmensidad Por eso te quiero aquí Fluyendo cerca de mí Por eso te fui a buscar En el otro lado del mar Fue para reconstruir Todo lo que no se ve Pero se siente al latir Con toda la inmensidad Salud, muchas gracias Un placer de vos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!